Estas cuevas representan el rostro elocuente de la vida cristiana de los primeros siglos y constituyen una escuela de fe, esperanza y caridad. Las cuevas del padre Germán Morín fueron construidas hace 45 años en el cerro histórico conocido como la Colonia La Mira, cerca del Fortín Álvarez. Entre las piedras se guarda un claro mensaje de fe y de testimonio cristiano. El padre Germán Morín era canadiense de origen, misionero, oblato de María Inmaculada y tenía una experiencia misionera de varios años en América Latina. Llegó a Acapulco en el año 71, imbuido de un movimiento que en ese momento era novedoso en la iglesia, la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Las cuevas de La Mira nacieron y se hicieron famosas. El padre Germán inició en Acapulco la comunidad de renovación carismática católica en el Espíritu Santo y ese fue el motivo por el cual construyó dichas cuevas como un espacio de paz, reconciliación y oración para trabajar principalmente con los jóvenes. A nivel mundial la renovación carismática católica en el Espíritu Santo, que es su movimiento eclesial, cumplió 50 años de evocar una respuesta entusiasta para vivir la fe de la iglesia. En el mundo la renovación carismática surgió entre los católicos en 1966, el padre Germán propagó en el puerto la experiencia de la efusión del Espíritu Santo y la manifestación de dones carismáticos. Toda la sociedad de Acapulco lo siguió, se le entregó por completo, era un sacerdote muy jovial, muy alegre, lleno de la experiencia del Espíritu Santo y esto hizo que este centro pues alcanzara una relevancia eclesial y social en nuestra ciudad y puerto de Acapulco. Hoy estamos aquí porque se celebran 45 años del inicio de esta experiencia. En este centro de comunidad de la Colonia La Mira se realiza la oración grupal, los retiros, entre otras actividades religiosas. Tal como lo ha publicado el Papa Francisco en Twitter, la iglesia necesita personas que anuncien el Evangelio con entusiasmo y sabiduría, que enciendan la esperanza y generen la fe. Gracias a la actividad del Padre Germán y a esta casa, pues Acapulco vivió una experiencia muy fuerte de los dones del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, toda una experiencia espiritual que continúa hasta hoy. No solamente en este centro, sino ahora la diócesis misma impulsa este movimiento a través de grupos de oración en las colonias, pero que surgió de aquí. De manera que hoy comienza una serie de actividades para festejar este aniversario y por eso queremos invitarlos para que puedan participar.